Solamente para aclarar que le estaremos enviando en el día de hoy o mañana más tardar el modelo de la ordenanza que el municipio tiene que aprobar para iniciar el trámite de la solicitud de adhesión a este programa provincial de bienes de capital vial. Este modelo de ordenanza lo que establece es primero justamente la adhesión al decreto 752, la autorización al Ejecutivo Municipal a tomar endeudamiento hasta la suma de 4 millones de pesos en el marco del programa, facultar al municipio, al Ejecutivo Municipal a garantizar con la coparticipación la operatoria de este crédito que se le va a retener automáticamente al municipio vía la coparticipación y un tema alternativo que lo estamos trabajando que a ustedes les puede servir como una cuestión operativa es que a las empresas proveedoras que se inscriban en el Ministerio de Hacienda y que por ello ofrezcan precios más bajos de mercado ustedes puedan participar y hacer la compra directa para evitar el proceso solicitatorio siempre que esté demostrado que son precios más bajos que los precios de lista de contado. Por eso aún no hay nada definido porque estamos haciendo la invitación a las empresas y eso queda a criterio de cada municipio si quiere participar con las empresas que se anoten en el programa o directamente con aquellas que el municipio quiera participar. El trámite se inicia a través del Ministerio de Hacienda que le pido la información básica empezando por esta ordenanza y alguna información básica más relacionada con el cumplimiento de la norma de responsabilidad fiscal y una vez que se aprueba este procedimiento que es bastante sencillo, se giran los antecedentes al fondo de crédito para que proceda a monetizar la operatoria. ¡Gracias!